Diez personas detenidas por distintas causas en diferentes procedimientos fue el saldo del trabajo realizado en las últimas horas por la Brigada Investigadora de Robos de la PDI Antofagastina. Los funcionarios concurren al lugar, realizan el procedimiento de rigor con la primera diligencia y logran establecer que esta había sido sustradida en horas de la noche por uno de los ex empleados de esta persona, utilizando la llave verdadera de este vehículo que la había sustradido horas antes y posteriormente haber vendido la radio en la inmediación del sector. Se realizaron las diligencias para ubicar al receptador de esta especie, se logró ubicar y estas dos personas, tanto el autor del delito, confeso, además del receptador, pasan a disposición del Tribunal de Garantía. Posteriormente, y conforme a una denuncia realizada en la unidad el día lunes, en el cual una persona denunciaba la sustracción de un notebook en el mes de diciembre del año recién pasado. Personal también de esta brigada, perteneciente al grupo visualizado de bienes robados, Gebro, por intermedio del producto protegido, logra ubicar la especie cuando se conectan a internet, a la red, logran ubicar el lugar donde está la especie y se logra ubicar al tenedor de esta especie que también pasó detenido por el delito de receptación. Posteriormente, se tomó una denuncia por el delito de hurto, en el cual una persona denunciaba que a mediados del mes de marzo le había sustraído un teléfono de alta gama, un iPhone 6, el cual, conforme a las diligencias que se realizaron, daba la señal en un sector de acá de la ciudad, del sector norte. Se concurrió al lugar, se ubicó la persona y esta resultó ser una menor de edad que también pasó detenida por el delito de receptación. Del mismo modo, a estas cuatro personas detenidas se suman otras seis que contaban con diferentes órdenes de detención por diversos delitos de la especialidad, los que fueron puestos a disposición de la justicia.